bueno en este vídeo vamos a hacer la clase de diagrama de control lo primero blanco para hacer un diagrama de control debemos de suponer que los datos ya bien de una distribución normal o que si no viene una destrucción normal nosotros no podemos estar y una manera más sencilla de hacerlo pero siempre pensamos la que se distribuye normal entonces si los datos vienen de una distribución normal nosotros los primeros que vamos a encontrar es miu y sigma de los datos calcular miu más o menos dos sigma y miu más o menos tres sigma vamos a trazar las líneas la que representan miu más dos sigma y un menos dos sigma y miu más tres sigma y miu menos tres siglos retrasamos los puntos que tenemos de nuestros datos el ejemplo que vamos a trabajar en esta clase es el siguiente tenemos que susan tamara es un director de un personal verdad de un parque en alaska y todos los veranos contrata estudiantes verdad para que haya un trabajo a tiempo parcial entonces el trabajo de esos estudiantes es hacer los cuartos ellos van a ser los cuartos y él o ella perdón tiene los datos de cada de cada empleado un empleado las por esos 15 días o de los empleados por 15 días y sabemos fuera por anterioridad que se distribuye normal y que tiene una un promedio de 19.3 y una desviación estándar de sigma la de 4.7 saben que lo dice aquí aproximadamente normal o se distribuye normal esa es la parte importante para poder hacer un diagrama de control si no nosotros no podemos hacer un diagrama de control entonces tenemos la distribución vela de los valores de x de la cantidad de cuartos que hicieron y aquí vamos a ver los datos en este momento tenemos aquí el día 1 hicieron 11 cuartos día 2 20 cuartos así sucesivamente hasta el día 15 hacen 10 cuartos no sea la solución para saber si ésta si ésta empleados están en control en lo siguiente vamos a hacer un diagrama de control ya sabemos que mío es 19.3 y sabemos que sigma es 4.7 entonces tenemos que calcular mío más más o menos 2 y más el mío más o menos 2 por 4.7 mío menos 2 sigma es 9.90 mío más 2 sigma es 28.70 similarmente mío más o menos 3 sigma va a ser mío que es 19.3 más o menos 3 por 4.7 que la desviación y no está mío menos 3 sigma 5.20 y mío más 3 sigma nos va a dar 33.4 este diagrama lo vamos a explicar una vez hagamos el dibujo perdón entonces lo que vamos a hacer ahora en lo siguiente vamos a hacer la gráfica entonces nosotros hacemos un diagrama como uno puede hacer como una cajita así y aquí está mío es 19.3 y por aquí no tiene que estar escala lo importante que sean los valores correctos está mío más 2 sigma que sabemos que 28.70 y aquí arriba va a estar y más 3 signos que es 33.40 aquí vamos a tener número 2 sigma que es 9.90 y aquí vamos a tener ni un menos 3 y más que 5.40 entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahora es poner los valores que tenemos ya observado los valores que la persona ya tenía observado de ese grupo entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a vamos a trabajar con los siguientes valores que voy a presentar de nuevo para que se le haga fácil a ustedes y hacerlo verdad perdón aquí estamos aquí pegando esto vamos a ver dónde lo puso que no lo veo bueno podemos coger los valores que están aquí vamos a ver si lo puedo bajar para que usted lo pueda aquí estamos perdón ahí está vamos a arreglar esto y estamos seguido entonces aquí tenemos los valores y uno lo que tiene que hacer es simplemente verdad más o menos sin ser muy este específico uno dice mira la observación 1 era 11 y 11 cae más o menos por aquí la observación 2 es 20 y 20 cae más o menos por aquí la observación 3 es 25 25 está aquí observación 4 es 16 23 observación 4 23 observación 5 es 16 está más o menos por aquí no tiene que estar exacto lo que sí es que debe de caer entre las mu mu más 2 sigma donde debe caer eso es lo importante 6 es 19 y si no está aquí bajito pegadito 7 es 8 que queda aquí 8 es 25 que cae por aquí 9 es 17 10 10 es 20 aquí en sí mitad por aquí 11 por aquí 11 es 23 que cae aquí 12 12 12 es 20 que está aquí sobre 13 es 18 por aquí 14 es 14 que lo vamos a poner por aquí más o menos y el último 15 es 10 que está aquí 10 está aquí las líneas y ya nosotros y ya nosotros tenemos el diagrama de control lo que nos corresponde ahora es está ese diagrama de control exactamente en control pues para eso nosotros tenemos que observar primero si hay alguna observación que está fuera de la tercera desviación estándar no tenemos a ninguna fuera de la tercera desviación estándar si hubiese caído uno aquí estos puntitos yo los dedico a los más abajo pero pues por suerte no tenemos observación en la tercera desviación estándar o sea no hay nadie que cae menos de miu menos tres sigma ni miu más tres sigma ya tenemos eso la otra es dos de tres hay dos observaciones de tres corridas entre la segunda desviación ¿verdad? pues no no tenemos nadie dos de tres por lo tanto ni dos de tres así que tampoco tenemos ese problema y la última que es la que a veces uno se olvida son nueve corridos es decir hay nueve puntos corridos por encima de miu o por debajo de miu no, no tenemos por lo tanto nosotros concluimos que este diagrama está en control es decir los empleados están trabajando ¿cómo se supone? vamos ahora a ver la grafiquita ¿verdad? que tenemos aquí para repasar una de tres una por encima de la tercera desviación estándar no hay nueve corridos no tenemos tampoco y dos de tres por lo tanto concluimos que este diagrama estaría en control bueno entonces esta es la gráfica ¿verdad? ya bien dibujadita ya que yo lo hice a mano no se veía tan bien ¿verdad? pero entonces volvemos a concluir ¿verdad? no tenemos a nadie sobre la tercera desviación estándar ¿verdad? no tenemos dos de tres en dos desviaciones estándar y no tenemos ni nueve corridos por debajo de mu ni por encima de mu por lo tanto ¿verdad? ahora viendo el diagrama bien bonito podemos entonces concluir que este diagrama está en control con eso pues concluimos esta sección ¿verdad?